¿Sabías que el cacao de Tumaco puede ser muy especial? En Tumaco se producen granos con alta intensidad de sabor a cacao, notas dulces, baja acidez, además bajos en cadmio. Un metal que se encuentra en él y este tiene restricciones en el mercado de la Unión Europea. Nuestro territorio ofrece varias características que facilitan su cultivo. Pero los cacao cultores de la zona llevan mucho tiempo en ese sector y no hay tantos jóvenes que les estén aprendiendo la labor.